Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo Nos vamos a la repesca del mundial donde se enfrentaría Suecia contra Portugal por el pase al mundial de Brasil Hoy toca ver el duelo entre Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic De verdad, este partido fue algo increíble Yo me acuerdo de, bueno, es que se jugaba en el pase al mundial, era Suecia-Portugal Me encanta Ronaldo, vale, ya sabéis lo que me encanta Ibra Y yo iba con Ibra realmente, pero de verdad disfruté muchísimo Uno de los mejores partidos que he visto, de verdad O sea, fue un disfrute increíble Y pudimos ver a un Ibrahimovic y a un Cristiano Ronaldo dándolo todo por su selección Y bueno, sabemos como quedaron, pero es que fue increíble Dos goles de Suecia, los dos de Ibrahimovic Los tres goles de Portugal fueron de Cristiano Ronaldo Así que hoy vamos a reaccionar a ese gran partido Yo me acuerdo de estar viéndolo ahí en Teledeporte Brutal, de verdad, increíble este partido Y bueno, vamos a ver como les va a estos dos jugadores en la actualidad Tenemos a Cristiano Ronaldo, que bueno, juega en el Piamonte Galcho, en la Juve, vaya Ha marcado tres goles esta temporada Bueno, ha jugado seis partidos, una asistencia Bueno, va Y bueno, vamos a ver también a Ibrahimovic Que Ibrahimovic, pues claro Con sus 37 años se la está sacando mucho en Los Ángeles Galaxy 30 goles de 29 partidos jugados En serio, tenéis que ver los goles que marca allí la MLS Que es que son brutales, son de Ibra, vale Son de Ibra y son increíbles Ya sabéis que podéis ver esta información y mucho más Sobre todo lo que pasa en el mundo del fútbol Lo podéis hacer en la aplicación gratuita de OneFootball Que la tenéis como siempre aquí abajo en la descripción Bueno chicos, aquí tenemos el vídeo Cristiano Ronaldo y Ibrahimovic se vienen Madre mía Ojo, en minuto 5 Ahí está, se la da Ibra Bueno, primera jugada así de Ibra, normalita Y bueno, Cristiano tiró del carro muy fuerte De Portugal es acojonante Mira ahí, intentaba una bicicleta Y al final, pues mira, se consigue Y luego de tacón Acojonante Como la buchean, eh Intentándolo desde ahí Es que se jugaban mucho aquí, eh Es que fue un partidazo, de verdad Increíble, me encanta Como disfruté como un niño Guau, que buena Ibra Ahí le hacen falta Pero genial ese regate Que por cierto aparece en FIFA Y ojo, porque aquí casi está A punto de marcar Cristiano Ronaldo O sea, de cabeza Cristiano Ronaldo Es muy bueno Salta mucho Mira desde ahí Esa es la estrella de Portugal, evidentemente Increíble Estos dos jugadores Como tiraron de sus elecciones Acojonante Madre mía, ahí me acojoné O sea, yo cuando Esas jugadas, Ronaldo Es la esclava O sea, la esclava Muy fácil además Mira, por ahí Por ahí está Hugo Almeida Chaval, madre mía Hace ya años de esto, eh Con la tontería parece que no Pero tiene sus añitos esto Hicieron mucho daño, tío Y es que Ronaldo, tío, hacía mucho daño Ahí a Suecia A la defensa Mira aquí la que falla Almeida, chaval Buah Brutal esta, me acuerdo Cristiano lo ve Estaba en buena posición Ahí le complica un poco El defensa de Suecia Pero Kallstrom creo que era El que ha tirado A ver, yo de Suecia Conozco muy pocos Kallstrom El Mander Y poquitos más Ahora mismo Que jugaron ahí, vale Me refiero Gran ocasión aquí De Ibrahimovic Y mirad Primera parte Cero a cero, eh La segunda parte Bueno, vais a flipar Si nunca habéis visto Este partido Es increíble, de verdad Mirad aquí los dos puntos Me encanta Uno de, bueno Prácticamente Dos de mis Jugadores favoritos En serio Cristiano Ronaldo En el Manchester Era, era Para mí era algo increíble Y bueno Ibra en el Inter Ya ni os cuento Si queréis ver más Vídeos sobre Ibra Y demás Los tenéis en el canal Incluso de Cristiano Ronaldo También tengo uno Con el Manchester United Mirad aquí la que falla Tenía también Creo que era Almeida El que estaba ahí solo Hostia, como he entrado, tío Mira cómo se la lleva, tío Mira, mira, mira Cómo pelea ¡Madre mía! ¿Para dónde De Rui Patricio? Perdón Tío, mira el pase, tío La que falló Ahí la madre que lo parió ¡Qué rabia! A ver, yo sinceramente Quería que pasaran las dos ¿Vale? Pero es que mirad Cristiano Ronaldo Esto Esto ya no Esto ya no Esto ya no lo falla Minuto 50 Prácticamente Gol de Cristiano Ronaldo Ese pase Que dejan solísimo A Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Corre muchísimo Y no lo pillas Primer gol de Portugal Se ponía por delante Puto Ronaldo, tío Una pena que no hubiera estado Suecia en el Mundial Me quedé sin ver a Ibra Es que mira, tío Estaba en todas El cabrón Mira, mira, mira Porque le hacen falta ahí Es que yo cuando De verdad Cogí al balón Ronaldo Digo, a ver Me encanta y demás Pero es que no quiero que marque más goles No quiero que elimine a Suecia Aunque me gustaría ver a Ronaldo También en el Mundial Era complicado esto Tenía el corazón un poco dividido Tiraba más por Ibra Pero No sé Cogí al balón Ronaldo Y yo acojonado de gol Es que, de verdad Ronaldo creaba un peligro Creó un peligro en este partido Como siempre, ¿no? Suele hacer Pero madre mía En este telita Qué partidazo, tío Ojo, eh Cristiano Ronaldo ¿Vale? Acojonante Por favor Y luego Le intento ahí tirar un caño Pero ahí ya no puede Y ojo Ojo a esto Ojo a esto Gol de Zlatan Ibrahimovic Cómo no De cabeza Empate A uno, señores Brutal Hostia, yo a Pereira Madre mía Miguel Veloso Joder Leyendas aquí, eh Hay el sombrerito Y ojo Amarilla No pito penalti, ¿no? Dios, se ha tirado No recuerdo ver un penalti Digo, no lo pita Vaya, le tiran a Amarilla Porque se ha tirado, ¿no? Efectivamente Me gustaría verla otra vez Pero Está en la falta, ¿no? ¿O qué? Ahí está Mirad No sabéis Cómo celebré yo Este gol Increíble Ni lo celebra Él sí En plan Queda mucho partido Es Portugal Cristiano nos está haciendo Un 8 Mirad Ahí la falta Con potencia Es que Qué grande es Ibra, tío Qué grande, joder Qué rabia me dio No haberlo He visto en persona En directo Con el Barça De verdad, joder Guaypa se le mete, chaval Hay una que tiene Suecia No estoy seguro Pero creo que hay Una que tiene Suecia Que pudieron ganar, ¿eh? No sé si recuerdo eso bien Pero Bueno, ahí Cristiano Ronaldo Le hace una falta Que estaba ahí tocándose Un poco Bueno, el pie Que estaba un poco jodido Se hizo un poco daño A ver si es esta la que digo Esta creo que es No sé Aquí piden penalti Para Jorimovic A ver No, bueno Ya O sea, yo vi esto Y digo es gol Es gol Cristiano Ronaldo aquí, tío No puedes parar Al Ronaldo aquí, tío Encima con la zurda Esa que tiene El cabrón Esos gol Esos gol Y efectivamente fue gol Yo flipando De verdad Yo este partido Estaba flipando todo el rato Sobre todo la segunda parte Es que fue acojonante Eso Cristiano No lo falla, tío Y otra Otro pase Que le meten a Ronaldo Aquí sale el portero Y todo No lo pueden pillar Cristiano O sea ¿Cuántos minutos han pasado Del anterior gol? Nada Pues te clava otro Es que, es que De verdad Qué bueno que es, tío Qué bueno que es Me encanta Ya no tanto Pero de verdad Bueno, espérate Que casi marca Que casi marca Me suena de que Suecia Tuvo otra ocasión ¿Vale? Así un poco Que era bastante clarilla Esta Creo que es esta Es esta La madre que lo parió Creo que era el Mander ¿Verdad? O Karlstrom Creo que es el Mander Que la tiro fuera Dije No puede ser ¿Verdad? Es que míralo, tío Míralo, míralo Por favor Me encanta Cuando empieza Cristiano Bueno, le pega Es que ¿Dónde va el flipado? Es que Cristiano Te la clava desde ahí Te la clava muy fuerte Sin problema Es que pudo clavar 5, tío Es que Pudo meter un montón En verdad, eh Increíble A ver Le ganó el duelo A Cristiano Ronaldo A Ibrahimovic En mi opinión Aunque está A ver Igual pase que le meta Aquí, chaval Madre mía Intentó ahí el tacón Ay, ay, ay Eso es lo que digo A ver Portugal En mi opinión En mi opinión Tiene mejor selección Que Suecia Era mejor selección Portugal ahí Que Suecia Y, bueno Ibra eliminado Del Mundial Qué partida Qué partida Decidme en los comentarios ¿Quién para vosotros Ganó este duelo? Para mí Cristiano Ronaldo Por mucho que me bese O sea Marcó 3 goles Pudo marcar Mucho más Llevó a Portugal Al Mundial De verdad Partidazo Y también partidazo De Ibrahimovic Que, bueno Lo intentó Tuvieron sus ocasiones Pudieron ganarle A Portugal Lo que pasa que, claro Tienen A Cristiano Ronaldo Que, vamos Era un dicho ahí Y nada, chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme en los comentarios Enviadme por Instagram O por Twitter Links a vídeos Donde, bueno Queréis que haga un reaccionando A partidos clásicos Jugadores Momentos Lo que queráis Y nada, chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Como yo he disfrutado Haciéndolo De verdad Me encanta hacer Este tipo de vídeos Porque yo ahora mismo Ya no veo tanto fútbol Pero yo antes Veía mucho fútbol Y no sé Me da mucha nostalgia Ver este tipo de partidos Estos momentazos Increíble Y nada, chicos Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!